Comenzamos el segundo bloque de Visión Noticias en el barrio Rodríguez Peña porque hoy esa querida barriada de zona norte está de festejo, 49 años, cumple la sede vecinal y lo celebró con una muestra de artesanos y de talleres barriales que se dictan allí en esa sede social. Ya se están preparando para lo que serán las bodas de oro que se cumplirán el próximo año. Bueno, algo muy esperado por los vecinos, muy esperado también por otros vecinos de otros barrios que estamos nucleando nosotros en la tarea de cultura, en los talleres que estamos nucleando a 5 o 6 barrios con el nuestro, donde se van realizando distintos talleres, distintas tareas, se quiere mostrar a la sociedad qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está generando y la verdad aparte de una amistad, todos los talleres son muy, muy lindos, se saben aprovechar en cada uno, tenemos entre 10 y 12 alumnos aproximadamente, es una forma muy linda de poder expresar y de poder compartir la gente, tanto gente grande, adultos mayores, jóvenes también que se acercan. Y bueno, esto se dio en el 49 aniversario, 49 años cumplió la vecinal y bueno, lo queríamos festejar de esta manera y la verdad que es un orgullo de esta comisión directiva poder participar en este tipo de eventos y hacer este tipo de eventos. ¿Cuáles son los próximos objetivos de la vecinal para seguir creciendo? Bueno, los próximos objetivos de la vecinal, estamos trabajando fuertemente con el área de cultura, con respecto a los talleres para hacer muestras, ahora en septiembre, octubre, a ver si podemos hacer una muestra también. Y aparte de eso, tratando de trabajar no solamente con los talleres, sino estamos viendo las posibilidades, como vamos ya hacia los 50 años de la vecinal, a las bodas de oro, estamos trabajando con el archivo histórico municipal para empezar a conseguir material de los antiguos pobladores, empezar a conseguir fotos, videos, todo lo que nos pueda dar nuestra identidad a este barrio, un barrio muy lindo, un barrio de gente, la verdad que muy hermosa, y bueno, de hecho que están de los otros barrios participando siempre con nosotros.